¿Cuál es la primera vez que es tan amplio el B20 en medio de una crisis, como lo es el G20, hijo de la crisis, porque nace para abatir la crisis del 97 asiática y después se eleva a jefes de estado para abatir la crisis global del mundo. Y ahora le toca atajar, ataclear la crisis griega. ¿Es una gran responsabilidad para Ricardo Ramírez? ¿Personalmente qué significa cuando te dieron la noticia? ¡Ay, caray! Bueno, sin duda ha sido una gran responsabilidad, pero también ha sido una gran experiencia, una experiencia muy enriquecedora, muy estimulante. Me ha permitido conocer a los principales presidentes y directores de empresas de las empresas globales más importantes. Y también me ha permitido compartirle a todos esos empresarios del mundo todo lo bien que hemos hecho gran parte de la tarea en nuestro país. Y también creo que ha sido muy satisfactorio poder interactuar con los gobiernos del G20 y mostrarles que México tiene la capacidad de organizar una cumbre empresarial global y emitir recomendaciones de política pública que realmente incidan de fondo en los trabajos del G20. ¿Cómo percibes que la violencia en México ha sido un obstáculo nobicero o tú que ya has interactuado con ellos? ¿Cómo ven a México? ¿Nos ven como un país violento? Pues fíjate que afortunadamente no ha sido tema el tema de la violencia en México porque nos hemos enfocado en temas de índole global, pero ciertamente todos lo sabemos que el tema de la violencia ha afectado la imagen de nuestro país al exterior, pero justamente eventos como el G20 y como el B20 ayudan a cambiar esta percepción. Yo te diría que más de la mitad de los líderes del B20 que vinieron a la cumbre, más de la mitad de estos 400 líderes nunca habían venido a nuestro país y se van con una impresión muy distinta. Ayer en la cena se proyectó un video de todo lo que ofrece nuestro país como el excelente destino para las inversiones que es y varios empresarios que estaban en mi mesa, Peter Sands que es el presidente de Standard Charter, uno de los bancos más importantes del Reino Unido, y Victor Fung, probablemente el empresario más importante de Hong Kong, me decían, oye, es que yo no tenía ni idea que México es el primer productor del mundo de refrigeradores, el primer productor del mundo en pantallas de plasma, el segundo en teléfonos celulares, el cuarto mayor exportador de automóviles del mundo, el país que más manufactura, exporta, de toda América Latina, que de hecho México exporta más manufacturas que el resto de América Latina, junta. O sea, un perfil más o menos de quién es el hombre que tiene hoy a su hogar por la representación empresarial mexicana, es un hombre que ha llevado a varios países, 11, 12, y bueno, pues hoy estás aquí, cuenta un poco también de tu persona. La primera pregunta fundamental para todos es, ¿cuáles son las películas que a ti te gustan? Seguro eso te lo preguntan, pero es una curiosidad. Bueno, me gusta mucho, sobre todo el género dramático, tengo algunos directores que me gustan mucho, me gusta mucho Almodóvar, me gusta mucho Woody Allen, me gusta mucho Gus Van Sant, y también me gustan mucho las películas de época, y algunas de mis películas favoritas te diré que es justamente una que tiene que ver con el tema del cine, que es la película italiana Cinema Paradiso, de Mastroianni, que me parece una joya, y bueno, tengo muchas películas que me gustan mucho, y también hay muchas películas, digamos, del nuevo cine mexicano que me gustan, y obviamente las clásicas de la época de oro del cine mexicano. ¿Libros de un libro que hay? Bueno, tengo muchos libros que han marcado mi vida, quizás mis libros así favoritos, digamos, de literatura, sin duda el Quijote de la Mancha de Cervantes, digamos, ensayístico, el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, y a mí me gusta mucho el tema de biología evolutiva, y hay un libro que se llama, en inglés se llama On Human Nature, sobre la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, de Edward Wilson, que ganó el premio Pulitzer hace ya casi 15 años, que me parece también un libro fascinante. Compartido estas ideas, y te deseo mucha suerte en esta recta final. Extraordinario, al contrario. Muchas gracias, sirio. Gracias, y además agradecerles, pues muchísimas gracias. Nombre encantado. Extraordinario, al contrario. Gracias. 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 Gracias.